2 a 2. Manchester United Tottenham. ¿Cómo es que se van a dejar hacer eso? En el primer tiempo tenían totalmente el partido controlado. El mejor United en meses, eh. Bueno, por parte del primer tiempo. Hay que reconocer que, por ejemplo, Wanbisaka se sacó una amarilla ridícula. Y Lindelof después... Pero es que... Igual lo de Wanbisaka al menos terminó el gol, eh. No a favor. Suerte de que la fallaran y que dejara estuviera atento, eh. Pero igualmente, esas amarillas ridículas no se pueden comer. Empezaron tan bien en el primer tiempo. En el segundo como que dijeron ya nos vamos de sabático. Y después el Tottenham. A por todas. Querían la victoria. No entiendo cómo es que el Ten Hag dijo, bueno, vamos aquí. 2-0. Con eso me basta. No creo que pase nada. Justo solamente cuando faltaban 10 minutos por ahí de acabarse con el partido. Esa es que yo le traicionó. Y dijeron, oye, espera. Hay un segundo tiempo, eh. Hay un segundo tiempo. El partido sigue. Y ahí recién queriendo buscar la victoria. Claro, qué chiste tiene cuando ya. Han metido otros dos goles. Ay, empezamos tan bien. Cómo es que el equipo se está desinflando. Ya, por lo pronto, el Newcastle nos arremató el tercer lugar. Lo bueno es que tenemos un partido pendiente y podemos recuperar ese tercer lugar. Pero el tercer cuarto como que no es tan importante. Yo más me preocuparía por el Aston Villa y el Tottenham. Que nos están pisando los talones, eh. Que podemos quedar la siguiente temporada sin Champions. Tienen que despertarlo una vez, eh. Como el principio de temporada. Empezaron con buenos resultados y después espabilaron. No estuvieron tan mal, al menos en el primer tiempo. Pero es que en el segundo se bajonearon totalmente. Bueno, también hay que reconocer al Tottenham el mérito de que en el segundo tiempo ya es que salieron con todo. Dijeron, a ver, vamos. Es que parecía que solo el United estaba jugando. Pero ya en el segundo tiempo se invirtieron los papeles. ¿Qué será la cancha? El terreno. Se olvidaron de que había un segundo tiempo. Y es que con esa actitud y... no le podrán ganar al City. El City ahorita es el equipo más en forma de la Premier League. Y mira que empezaron mal. Pero es que con... con los buenos planteamientos, los jugadores... y jalan, más que nada, es que ya se vinieron arriba. Solo digo que deben... mejorar la actividad. Eric Tenhan tiene que hallar la manera de mantener los motivados. Pero bueno, eso es todo. ¿Qué piensan del partido United? ¿Cómo les pareció? Comenten abajo. Hasta luego. Gracias. Gracias.